Es mejor que vayas preparando tu funeral, tu funeral para un rap game Estás out, man, estás fuera, estás vencido, estás caducado No das una, ni una más, yeah, no nadie Yo ain't shit, no te voy a dar la puerta, no te voy a dar la puerta Cortesía del Yanai Revolver Crew, ay, cortesía del Moffat Cortesía de D, cortesía del DJC, ay Cortesía de mi fama, ay Me inquieto solo de pensar dónde va este dueto Ni escuchar que tus rimas lucen como un hombre muerto Man down, I mean we smoke for pounds Alta resistencia tengo para rappers, clouds It's about the clouds, como normalmente vuela el Revolver Tanta clase aquí en el beat hace que salga a fuego Es que tiene que usar un sismo, el nego, mi team no es juego Así que vuelve luego si resistes a tu pedo Que dispara el Revolver, más frases con higas Si tu castillo crece, solo crece de falacia Triste el caso que ni tu fan te tenga confianza No sale mi confianza y da el remuevo, soltándote la balancha Es triste mirar que estás muerta en el olvido Perdone Mr. Tibu, lo derribo y sin mi tribu Mi video no está en vivo, pero yo me encuentro vivo Soy un profesional y bien lo sabe en tus oídos ¿Crees que no es verdad? Toma el micro, ven y viro Que él será el testigo que en el ritmo te asesino ¿Crees que soy cretino? No temas, ven y dilo Ven y siente el filo de mi aliento y nos medimos Ya conoces la razón de por qué hoy no soy tu amigo No es mi culpa, es culpa tuya o del destino Yo siempre sueno el vino, donde quiera que camino ¿Quieres morder la carne y se cayeron tus colmillos? Pero eso no es problema, lo arreglamos, es sencillo Te pondremos verga y huevos en tu próximo platillo Aquí se dice la verdad, no patrañas ni bullshit Porque dicen que al mentir puede crecer la nariz Inyectate esta dosis con jeringas de hip dosis Ya no existes en el juego, ya estás muerto Fosil, fosil, fosil Ya, ya Hot, man Don't fucking move It's the gun Heard the cop to piece from sweets today I ain't come out here for that, G Give me that bullshit Yo, check this here, man I'm not you We've been tight since the second grade, that's true But I'm not you You want the gun? I threw it in the river Stupid motherfucker Come on, man, all this shit ain't worth it, man Yo, you might get me now, but sooner or later it's gonna come back to you Nah, brother You got it wrong See, this is your gun, Q You was coming to get me I was just the only one man enough to take it from you Self-defense, nigga You the past, bro My time is now You ready to die, nigga? Yeah You're ready to die, nigga, you're ready to die, 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 you're ready